Son tres días para la inauguración del Sistema Único de Salud y la Federación de Asociaciones Municipales aseguró que los establecimientos de salud que administran están listos para la atención. Con más de 1,2 millones de personas afiliadas y 1,200 prestaciones para la atención, el 1 de marzo se inaugurarán los servicios gratuitos del Sistema Único de Salud. Se estableció que la puerta de ingreso al sistema será el primer nivel y de ahí se referirá a los otros niveles. Los posibles problemas que se puedan presentar serán subsanados con el reglamento de la Ley del Sistema Único de Salud. Según indicó el presidente de la Federación de Asociaciones Municipales, se encuentran con mejores condiciones en los establecimientos de salud para implementar de forma gradual este sistema. El compromiso de alcaldías es invertir más en el Sistema Único de Salud para que el ministerio de esta cartera entregue más ítems y así evitar tropiezos, según indicó. Vamos a mostrarle a continuación cuáles son los pasos que usted tiene que seguir para acceder al Sistema Único de Salud de forma gratuita a partir de 1 de marzo. Veamos. En la televisión le mostramos los pasos y es que usted ya está adscrito al Sistema Único de Salud. Debe acudir al centro de salud más cercano a su domicilio, que es la puerta de acceso al SUS. El único requisito que debe presentar es el carnet de identidad. La atención es personal y sin restricción de edad. Los niños deben ser acompañados por uno de sus padres o apoderados. Cuando llegue al centro de salud, también conocido como primer nivel de atención, debe solicitar una consulta al área de administración, donde le darán una ficha sin ningún costo y le dirán que espere su turno para la consulta médica general. Después de ser atendido, el médico le dará el diagnóstico gratuito y si el caso amerita, le recetará medicamentos, los cuales también serán entregados sin ningún costo, si se encuentran en la lista de medicamentos autorizados. Si el médico le diagnostica una enfermedad de mayor importancia, serán derivados a un hospital de segundo nivel, donde se atiende cuatro especialidades, ginecología, pediatría, medicina interna y cirugías. La atención en este nivel también es gratuita. En caso de que necesite una atención más especializada, como enfermedades complejas, será derivado a un hospital de tercer nivel, donde de la misma forma será atendido sin costo alguno. En caso de emergencias, si la vida de una persona corre peligro, es decir, en casos de tener una emergencia como infartos, traumatismo cerebral o hemorragias, podrá ser atendido por emergencias y no seguir los pasos de los que hablamos en un inicio. Si la persona reporta alguno de esos problemas, el personal de los centros de salud y hospitales tiene la obligación de recibirlos sin presentar excusas. La inscripción al Sistema Único de Salud detiene tiempo indefinido. Puede inscribirse en la primera consulta presentando su carnet de identidad y su factura de luz o agua. Hablamos con el gobernador de Cochabamba, Iván Canela, a su propósito de la implementación del Sistema Único de Salud, lo que no significa un riesgo en el tema de las autonomías departamentales. Segundo, para hacer esta atención gratuita a los pacientes, requieres fortalecer tus hospitales. Lo que las regiones no podían hacer, hoy el gobierno lo va a hacer. De manera que esa es una gran oportunidad. No se puede despreciar esa oportunidad por tener solo visiones políticas. El Sistema Único de Salud Universal y Gratuito inicia el 1 de marzo en seis departamentos del país, Cochabamba, Beni, Chuquisaca, Potosí, Oruro y Pando. Sin embargo, las gobernaciones de La Paz, Santa Cruz y Tarija no firmaron hasta ahora los convenios intergubernativos que se requiere para arrancar con el Sistema Único de Salud. Para el gobernador de Cochabamba, manifestó que dichos acuerdos no vulneran la ley de autonomías que tienen los departamentos. Nosotros hemos preparado con el Ministerio de Salud un convenio en el que se establece claramente que no se vulneran las autonomías para nada. Eso se puede analizar, hay que ver qué convenio firmas tú. Lo que yo creo es que más bien quienes se oponen al SUS lo están haciendo por intereses políticos. El Ministerio de Salud entregó los convenios intergubernativos a cada gobierno autónomo departamental para poder proceder con su revisión y posterior firma, así fortalecer la infraestructura, equipamiento y recursos humanos en los hospitales de tercer nivel. Para el gobernador de Cochabamba, se pretende politizar la implementación del SUS con la falta de la firma de estos tres gobernadores. Los departamentos que no están asumiendo esta decisión de apoyar el SUS lo están haciendo solo por intereses políticos, por nada más, pero están afectando y perjudicando a miles de gentes que podrían estar siendo atendidas, comerciantes, transportistas, campesinos, trabajadores del plan, en fin. Desde el Ministerio de Salud informaron que no se puede iniciar con la atención gratuita por falta de la firma de convenios en los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Tarija, lo cual preocupa porque se aprobó decretos priorizando la remodelación de infraestructuras de diferentes establecimientos de tercer nivel, entre ellos el Hospital de Clínicas de La Paz. Las organizaciones sociales salen en defensa del Sistema Único de Salud y observan que no se puede llegar a un acuerdo junto a las gobernaciones de La Paz, de Tarija y también Santa Cruz. Los tres departamentos que no han firmado como gobernantes, como gobernadores del departamento, creo que están en contra de la humanidad, en contra de la población que tiene que recibir ese apoyo para nosotros es indignante. El Sistema Único de Salud se implementará a partir del próximo 1 de marzo con el objetivo de brindar atención médica gratuita a las familias bolivianas que no cuentan con un seguro de salud. Sin embargo, está en duda su inicio en los departamentos de La Paz, Tarija y Santa Cruz debido a que las gobernaciones de esas tres regiones aún no suscribieron los convenios intergubernamentales que permiten al Estado destinar recursos para fortalecer los hospitales de tercer nivel. Al respecto está la posición de las organizaciones sociales. Y nosotros vamos a exigir que se cumpla, que se firma desde las organizaciones. Esto es un trabajo de las bases que ha habido.